teléfono 4821 22 9 33 minutos en línea está yamila gaciel o casel algo si se le ha pedido la vamos a preguntar bien ella que nos pueda corregir ella es la propietaria de los perros de los pitbull que atacaron a carolina el fin de semana en su casa señora buen día gracias por habernos atendido hola qué tal buen día usted es la dueña de los animales verdad cuénteme usted estaba en su casa en el momento que ocurrió esto no no yo no estaba como fue qué es lo que sabe lo que sé sinceramente no sé mucho porque cuando yo llegué ya estaba perfecto en mi casa ya habían separado las perras jamás se salieron desde mi casa yo tengo tejido olímpico en todo alrededor de la casa jamás mordieron a nadie las perras hace siete años que tengo a una 5 a otra y este sinceramente no sé qué pasó ni por qué la reacción de las perras no las crío para pelear tampoco las tengo para hacerla servir y vender la la cría porque no no es mi intención solo tengo dos de esa raza también tengo otros pachucitos de la calle que he juntado pero sinceramente no 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 sé por qué la reacción de las perras ayer vinieron va vino el veterinario de la municipalidad a verla me dejó una nota de que las ve bien a las perras así que bueno van a estar diez o quince días más en la observación obviamente me estoy haciendo cargo de los gastos de caro me voy a seguir haciendo cargo y bueno tengo que esperar que pasen los días para ver cómo cómo accionar con las perras qué quiere usted o qué qué le dijo la familia de carolina digo que qué pasó pudieron reconstruir finalmente que sucedió porque digo usted acaba de decir que los animales están encerrados entonces cómo se escapan o cómo la logran atacar a ella caro me dijo este caro estaba viniendo para mi casa yo le envío un mensaje que en diez minutos llegaba ustedes son conocidas perdón eso me quería me quería saber ella estuvo con nosotros el sábado al mediodía adentro con las perras estuvimos charlando es la segunda vez bueno era la primera vez que la veía caro porque vende unos productos y bueno este me nos vino a ofrecer a mi domicilio estuvimos al mediodía las perras estuvieron lo más bien con ella cuando volvió a la tarde entregaron los productos que que le habían faltado este me dijo que ella vio las perras adentro arriba de la parrilla y quedó de espalda a mi casa y después sintió que la perra la murió este no tengo idea por dónde salió porque no cuando yo volvía a mi domicilio las perras ya estaban adentro este así que mucho no no sé lo que sí sé que la lastimaron mucho destrozó una familia dos familias en realidad la de ella la de nosotros porque yo tengo una beba un año y medio de 13 y están en contacto todo el tiempo con las perras están sueltas no las tengo atadas siempre adentro de mi domicilio señora usted dice que las perras estaban adentro y la atacaron por la espalda que hay una una reja digamos a donde se había parado carolina no ella estaba del tejido hacia afuera de mi domicilio o sea que la atacan por sobre el tejido no por afuera por donde salieron las perras no sé este no sé si el portón en cuando llegaron estaba abierto no sé porque yo cuando llevo a mi domicilio ya claro las perras ya estaban adentro hay posibilidades de que alguien abra el portón o que los mismos animales lo hagan no los perros imposible abrirlo porque si no se me hubieran escapado varias veces cuántos años hace que ustedes reciben así usted no es de aquí de varadero verdad yo no hace cinco años y hace cinco años que tienen los animales hace 7 una y 5 la otra y nunca habían digamos atacado ningún otro perro o algo por el estilo no entre ellos a veces se pelean sí pero no para llegar al hecho de lastimar tanto por el tema de marcar el territorio entre ellas pero no no y aparte como te comenté tengo dos nenes va y viene gente constantemente en mi domicilio los amigos de mi nene mi nene dentro a las dos tres de la mañana a veces y las perras lo más bien mi hija la bebé aprendió a caminar con las perras ella iba a estar aprendiendo a caminar y las perras se le arrimaban para que ya no se cayera no no entiendo por qué el accionar así tan tan brusco de las perras las perras están castradas y amila no 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 porque no tengo perros machos en mi domicilio entonces no incluso estuvo averiguando materiales para ver si castrándolas por ahí baja los decibeles no sé y las digamos las perras yo cuando hablo de entrenamiento me refiero porque sé que son animales que por ahí lo sacan a caminar para que se cansen ustedes hacen eso con ellas a veces si no no es que tengo mucho tiempo pero si a veces y nunca atacaron o digo manifestaron alguna reacción que usted le llamara la atención o que le preocupara de trasladar a los animales a la vía pública por ejemplo o sea obviamente que si uno en la calle con la perra y de otro otro animal que no 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 es amigo de ella así es como que la gran y las he acercado a otros otros animales pero no 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 nunca accionaron así carolina y qué le dijo el veterinario concretamente digo pudo dar algún diagnóstico de por qué el animal actúa así no lo que sí me dijo este que las vigile si dan mordidas al aire porque le queda como un tique en el cerebro de seguir muriendo al aire por eso 15 días no sabe por qué me dijo que puede volver a pasar como puede ser que no este que me vigilan las mira al momento de darles de comer de como la miran a mi beba como nos miran a nosotros mismos este no no se explica el por qué porque es la primera vez que que hacen algo así tiene miedo usted no sinceramente no no porque este yo sé cómo las críe no las críe para matar no las críe para pelear y tengo miedo hasta mis hijos porque puedo haber sido o alguno de mis hijos o una criatura yo por ahí estaría presa por eso me acerqué a varias veterinarias a ver cómo cómo accionó cómo cómo prosigo con esto yo pensaba eso ayer lo que hubiese pasado si era una criatura si yo pensé exactamente lo mismo hace desde el sábado que no duermo que lloro todo el día este me acerco a cada rato al hospital a ver qué necesita caro pero si esa pregunta me la votó el tiempo si era una criatura si era alguno de mis hijos además usted vive allí en la zona del bajo verdad sí sí es una zona donde muchos vecinos sobre todo muchos chicos ahí sí 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 mi nena entra y sale con los amiguitos de la zona todo el tiempo le manifestaron algún descontento los vecinos por esto que ha pasado no no hable con nadie todavía no porque prácticamente no estoy en mi casa voy al hospital vengo este cuando estoy acá trato de estar con la bebé hasta ahora no hable con nadie ya mira y por qué decidió que por ejemplo digo crear esta esta clase de raza se lo pregunto un poco usted imaginará que ayer hubo distintas versiones sí leí muchos comentarios exacto entonces por eso por eso me quise responder pero no este de muy chica me me gustó esta raza primero leí nunca la consideró peligrosa no no o sea así como pasó acá pasa en muchos lados que de que atacan al propio dueño este la raza de por sí este cuando miraron en eeuu los inmigrantes la tenían para proteger a sus hijos este al ver los militares que la raza era fiel los usaron ellos para la protección de los militares y atacar al resto este no cualquiera puede tener esta raza yo sé que si no 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 son firme en cuanto a ellos que puede pasar esto siempre los criamos en el entorno de familia en que esté en contacto con otra gente sinceramente no sé qué les pasó y usted cree que digamos que los perros la ven con la autoridad de que usted es la dueña de que su familia es su entorno o sea que tuvo que intervenir un familiar suyo para que lograra liberar a la chica claro la chica estaba por lo que me cuenta mi mamá estaba sola con las perras no había ningún vecino en cuanto llegó mi mamá las perras la sueltan se meten adentro y después bueno se aparecieron todos los vecinos ya mila yo agradezco mucho que usted nos haya atendido lamentamos todo esto que están viviendo ustedes y por supuesto sin dudas carolina que es la que hoy está atravesando su situación de salud y bueno es para para pensar todo no todo el contexto de todo lo que ha sucedido y si agradecer de que hoy no estemos hablando de una tragedia pero yo le agradezco la gentileza que usted tuvo de ponerse en contacto con nosotros y de permitirnos esta entrevista en la mañana de hoy no, por favor muchísimas gracias señora igualmente gracias, que tenga buenos días igualmente es la propietaria de los perros de los perros pitbull